Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video de Call of Duty Como siempre, muy agradecido por ese gran apoyo Cada vez más cerquita de los 10.000 suscriptores y más contento no se puede estar Ayer estaba enfermo, tenía fiebre, ya se me quitó pero todavía tengo problemas en la garganta Por lo tanto no subí video, pido disculpas Así que intentaré para responder un poquito, subir hoy dos videos Arrancamos con un corto de noticias Y luego en la tarde, noche o en la noche, subimos un gameplay Ya subiendo en el barrio Royale hasta el legendario ¿Qué vamos a estar viendo el día de hoy? Muy rápido, primero que nada, buenas noticias Ya vamos a poder conectar nuestra cuenta no solamente a Facebook o a otras redes sociales Sino también a la Google Play Store Para que las personas que les gusta tener todo su progreso grabado a la Play Store A través de la Google, lo van a poder hacer sin ningún problema También tenemos la integración como les había comentado De nuevos personajes dentro de muy pocos femeninos Con trajes diferentes Aunque una de ellas la vamos a estar obteniendo lastimosamente A través de la ya mal conocida ruleta La estafa que tuvimos en Halloween Realmente esperemos que no se repita Porque fue un desastre, las críticas fueron muchísimas El sistema se ve que es exactamente el mismo La misma, el mismo diseño Lo único es que en la ruleta que tuvimos en Halloween Teníamos una skin nueva para el personaje Pero el resto, todo lo demás Era simplemente armas o cosas que ya estaban dentro del juego Con una skin diferente Aquí no, aquí vamos a tener un baile totalmente distinto Vamos a tener una arma totalmente nueva Que ya vamos a ver ahorita con el personaje equipado Aparte del personaje femenino Con esta skin que se ve bastante genial Esperemos que no sea demasiado estafa Como la primera vez Para los jugadores que puedan entonces invertir algo de dinero Y como les estaba diciendo Les muestro entonces esta nueva arma Pero con una skin diferente A la que vamos a obtener por supuesto En la ruleta Creo que se ve bastante genial Es un arma ya conocida por muchos jugadores Y que va a ser integrada dentro de muy pocos días Aparte también voy a aprovechar la oportunidad De este video para confirmarles La integración del próximo mapa Sabemos que si vienen cuatro mapas diferentes Ya les he mostrado los cuatro mapas Incluso en gameplay en cada uno de ellos Pero este vendría siendo aparentemente Ya el definido como el primero A ser integrado dentro del juego El mapa Summit Que vendría siendo muy popular Desde el Black Ops 2 Y la siguiente imagen Que es algo que ya se confirmó hace varios días Y probablemente los youtubers famosos Realmente famosos Ya todos deben haber hablado sobre esto Pero de todas maneras En caso de que no lo hayan visto Se la coloco en el cual Dentro de muy poco también La mayoría dicen Aunque no es información oficial Ojo Pero se dice por allí Que para la temporada número 2 Ya vamos a tener la integración De la posibilidad de utilizar mandos Para jugar en el celular Ahora ¿Cómo va a ser la desarrolladora Para dividirnos? Porque ya vimos que por ejemplo El Battle Royale Todavía no tiene demasiadas personas Como que para quitar todos los bots Y que sean 100% puros jugadores reales El juego necesita todavía más integración De personas Personas y personas Y jugadores Entonces Si van a estar dividiendo De paso A las personas que utilicen un mando De un lado Con el resto de jugadores Esas personas que utilicen mando No sé hasta qué punto Van a estar jugando realmente Con mucha gente real Probablemente sean muchos bots Al principio Y se vuelva realmente tedioso Y aburrido Si va a ser así Una separación Yo creo que No va a ser demasiado divertido Jugada las primeras de cambio O como mando Ya quedará más adelante Cuando el juego sea más popular Y por último Antes del plato fuerte Les coloco una imagen En el cual Para todo navidad Vamos a tener Aparte de las imágenes Que les coloque En el video De hace dos días Algunos mapas del multijugador Van a ser rediseñados Para que tengan más o menos Un aspecto de navidad También el Battle Royale El mapa del Battle Royale Va a tener un aspecto Entre comillas de navidad Ya que en toda la parte del norte Como están viendo en pantalla Va a colocar la nieve No sé exactamente Si va a ser solamente nieve O si van también A cambiar un poquito El aspecto O a colocar por allí No sé Adornos de navidad Pero por lo menos Se va a ver influenciado De alguna u otra manera Muchas personas También están preguntando De que si va a venir Un mapa nuevo Para el Battle Royale Se está hablando Que dentro de la programación Ya está integrado Un mapa que se llama La isla Claro Por lo general Todos los mapas De Battle Royale Son más o menos una isla Pero bueno Eso es lo que se está manejando Aunque no tenemos Imágenes ni gameplay Pero esperemos Que sea dentro de muy poco La posibilidad de tener Un segundo mapa Para que siga mejorando Todo el aspecto Del Battle Royale Y ahora sí La imagen que les quería mostrar Aparte de un gameplay Por supuesto Saben que traigo Todo lo mejor posible Primero la imagen En el cual veíamos La integración De uno de los modos De juego Que yo no sé realmente En qué punto nació Me han estado explicando Cómo funciona Yo nunca lo he jugado Pero Si se me hace Exageradamente divertido Cuando empecé a ver Gameplays En YouTube De otros juegos Yo vi esta imagen Que me pasó Kismiso Muchas gracias Un suscriptor Y yo dije Oye No sé Se me hace que puede ser Un poquito de montaje Voy a esperar a que sea Una información 100% confirmada Saben que dentro de este canal Yo no digo nada Hasta que no estoy 100% De que va a estar viniendo Y ahora Se filtró Entonces lo que vendría Haciendo El primer gameplay Que se ve muy divertido Ya lo deben estar viendo En pantalla En el cual tenemos Un modo de juego En lo que va a haber Un grupo de jugadores Que tienen que buscar A otro Único jugador Que se transforma En un objeto La idea se me hace Súper divertida De verdad que Estoy súper emocionado Ojalá saquen esto Rapidísimo Porque imagínense Lo gracioso De hacer directos O videos con esto O jugar con suscriptores En directo Debe ser increíble Entonces Vamos a suponer Que tú estás del grupo Que tienen que buscar A ese jugador Que se transformó En un objeto Entonces tenemos Que simplemente Ir de allí Disparando a todo Lo que veamos Que es más o menos raro Por supuesto Van a ser los mapas Multijugador Ya conocidos Pero lo único Es que van a tener Como que diferentes objetos Por todos lados Que no vemos De forma rutinaria Y tenemos que Buscar al jugador A ver En qué cosa Se transformó En una planta En un ladrillo En un poste En una pelota de básquet Como están viendo En el gameplay Y luego que lo ubicamos Tenemos que eliminarlo Por supuesto Es un poco difícil Porque a veces El jugador Es apenas una pelota Entonces salta Y se mueve Para todos lados Y no va a ser Tan fácil Como que dispararle Pero si logramos Eliminarlo Entonces nos toca Nosotros Transformarnos En un objeto Vamos a tener Una lista Porque vamos Degrando como que Puntos Entonces podemos Tener una lista En el cual Escogemos En qué nos queremos Transformar Y el jugador De gameplay Dijo Bueno Me voy a transformar En un poste En un pequeño tubo Y entonces Empiezas como que A moverte A esconderte A quedarte allí Paradito Mientras los otros jugadores Estaban buscando Para eliminarte Y lo que me gusta Es que puedes tener Como que Diferentes opciones Te puedes quedar parado Si te descubren Entonces puedes intentar Como que Huir Y meterte Atrás de algo O una esquina O algo así Y cuando el jugador No te esté viendo Tienes una oportunidad De transformarte En otro objeto Que no haya sido Con el que arrancaste Entonces si eres Entonces si eres Una pelota Y te descubren Intentas huir Y te cambias De pelota A no sé A una planta Entonces los jugadores Van a estar buscando Una pelota Porque te vieron Transformado En pelota Pero resulta Que ahora eres Una planta Yo veré que Esto se ve Demasiado bueno No me puedo creer Como este juego En apenas Un mes y medio De haber salido Se está transformando En una sensación Increíble Porque es que Traen demasiado Contenido Cada dos o tres días Y todo lo que Quieren meter Con el modo Zombie que se viene Dentro de muy poco Los pases de temporada Con todos los nuevos mapas Todos los nuevos especialistas Los operadores Esto no para Esto no para Ya es Sumamente divertido Pero se va a volver Como que Dos o tres veces mejor Y quien sabe Todas las cosas Que nos tendrá Ya por allí Preparadas Para el próximo año Estoy muy entusiasmado Esto es un buen día Se ha sido todo el video Espero que les haya gustado Por favor Díganme en la parte De abajo en los comentarios Que opinan De este modo de juego El Prop Hunt Que se ve Demasiado Pero demasiado divertido A otros nuevos suscriptores Muchas gracias por unirse a la familia Estamos cerca De los 10.000 suscriptores Y la verdad es que No puedo estar más contento Los quiero mucho de verdad Por ese cariño Por esos comentarios Por ese likeazo Y por compartir mis videos Para que cada vez Seamos más Ya saben que esta noche Haré todo lo posible Por subir entonces Un video ya de gameplay Haciendo una partidita De veros rollo Que estamos ahí Subiendo poco a poco Al legendario Que pide demasiados puntos No olviden que os parecen a gustar No olviden Poner un botón de like Y nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! 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 In 10 segundos ¡Gracias! ¡Gracias!